Yo tuve un gran amor Cuando estuviera lejos de ti No que no Vas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de ti Vivirás pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Llorarás y sufrirás Pensando en que yo volveré Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Llorarás y sufrirás Pensando en que yo volveré Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Gracias por ver el video.